¡Buenos supervivientes! ¡Bienvenidos! Estamos en Subsistence. Vamos a pasar una tardecita. Creo que de buen tiempo. Estamos ya en mayo, así que adelante. Lo primero que vamos a hacer es reordenar nuestras ideas. Tenemos aquí pico, hacha... Vale, lanzamos. Eso, tenemos allí un oso. No me gusta tener animales tan grandes cerca de la casa porque son un peligro... Peligro constante, la verdad. Vale, eso que escucháis es mi taza del café. Oye, ¿me han regalado una taza? ¿Le han puesto el logo del canal desesperado? ¡Buah! ¡Qué detallazo! Me encanta. A ver si le hago una foto y os la subo. Eso significa que tienes tienda de... Voy a tener yo tienda de nada, chicos. ¡Uy! Lo tengo. Uy, parecía grande, ¿eh? Eh... Es que me he quemado la lengua. Me río porque no he gritado de milagro. A ver, la tengo... ¡Ah, pues no! ¡Si es una salvinilla! ¡Cache, la porra! Está cabreado, ¿eh? ¿Ha parado? Sí, ha parado. Bien. ¡Cazadores, no! Uy, casi cojo esa flecha de ese cazador. Bien, bien, bien. Lo he cazado, lo he cazado. Lo he cazado. No, 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 no. Tengo... Tendones, tendones. Sí, bien, bien, bien. Bien, me ha costado, pero lo tengo. Y me he quedado con... Todavía tengo una flecha, vale. Si me matan ahora... Vale, voy a tomar un resto de café. Más bueno soy yo. ¿Tú has venido a mi casa? ¡Anda, mira, qué bien! Pero si me has dado unas cuantas balitas, colega. Cuídate más la barba. Vale, él ha disparado. Me da a mí que ha matado un lobo o algo por aquí. Me da a mí, ¿eh? Pero... Son dos. Son dos. O sea, esto está siendo épico, gente. Pero me cago en la leche. No tengo para vendarme. Vale, yo he hecho lo que he podido. He matado a tres. ¡A tres! ¡Joder! Y allá hay otro, venga, ya. No voy a recuperar mis cosas en la vida. ¿Cómo estará en nuestra casa después de dos ataques? ¡Ahí van! ¡Hijo de perra, qué susto me ha dado! Estaba muy dañada. Está muy dañada. Maldita sea. Tenemos la casa reventada, gente. Reventada. Bien. Uff. Esto ha sido muy duro. Necesito el martillo. Bien. Entonces, tengo la cama. Ahora. La cama. ¡Qué remedio! La pondré aquí. Balas del calibre 44. ¿Me lo puedo fabricar? Sí. Me lo puedo fabricar. ¿Tengo balas? Sí tengo balas. ¿Y me puedo hacer la escopeta? También. Yo creo que la escopeta mejor, eh. Venga. Esto. Madera. Y esto. Venga. Venga. Tengo la escopeta. Eso es. Entonces. Vamos a intentarlo. Eh... Allá hay otro alce. Voy a intentarlo con este. Eh... Espérate, espérate, espérate. ¿Qué pasó con toda mi ropa? Sobre todo que no nos siga el robo. Con que me siga el alce, está bien. Porque yo me puedo dar la vuelta, meterle un escopetazo y creo que lo mato. ¡Uy! No cogí la chatarra. Estamos torpes. Oye, ¿qué pasa? Vale. Vale. Tengo que recuperar... ¡Eh! ¿Por qué? ¡No! 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 ¡Pero! Puto oso de mierda. Ya estamos más o menos organizados. Más o menos. De acuerdo. Me gustaría ahora saber cuántos me ha dado. Me da solamente cinco. Hemos hecho dos. Me ha dado diez. Es poquísimo, eh. Fíjate. A ver. Estos están bien. Aquí. Se pone a llover. A ver. Creo que la base está casi, casi reparada. Casi. A ver. A ver. Sí. Yo diría que está, que está reparada. Eh... No. El techo. Vale. Pues ahora es poner los techos. Uf, 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 uf. Qué difícil, gente. Qué difícil. Bueno, al menos no nos están atacando ahora. Ya es un respiro grande. Bien. Pues... Soltamos madera. Cerramos la puerta. Me gustaría poder reparar... Reparar, no. Mejorar el rifle. Pero... Me pide dos cuerdas. Que no tengo. Solo tengo una. Y la escopeta es lo mismo. Pues... Nada. Eh... Podríamos hacer un buen arco. Eso sí podríamos. Bueno, es que me pide muchísima energía eléctrica. Nada, gente. Hoy ha sido un día muy, muy difícil aquí. Muy difícil. Así que nos vamos a despedir. Lo dejamos aquí. Y a ver qué tal se nos da el próximo día. A ver si lo hacemos con un poquito más de cabeza. Venga. Cuidaros por ahí fuera. Y un saludo a todos. Chao.